Es otra noche en la que vuelvo a recordar Las madrugadas que teníamos esas charlas Donde pensaba que nunca se iba a acabar Lo que teníamos pero llegó el final El primer día me sentí con angustia El primer mes no paraba de pensar Que quizá no era el momento justo Pasó la vida y no te dejé de esperar Pensé que lo nuestro no estaba errado Pensé que éramos el uno para el otro Nuestro hilo rojo hoy ya está cortado Si en una historia ya te vi con otro Te pido perdón si te fallé Pero juro que si pudiera olvidarte No pensaría tanto en el ayer Porque me duele extrañarte Como hace por olvidarme tan fácil Cuando sabía que yo era tan frágil Y más sabiendo que el amor que yo le di Juro que no se lo daba a nadie Como hace por olvidarse de los besos que le di Yo no entiendo como hace Yo no entiendo como hace Lloro más de lo que escribo Pienso más de lo que digo Por eso todavía no sé cómo sigo vivo Contándole a la gente lo que por ti he sentido Cantando por la vida todo el daño que he sufrido Y hoy ya no sé para qué lado mami voy a correr De este laberinto ya no escaparé Eso ya lo sé Y hoy ya no sé para qué lado mami voy a correr De este laberinto ya no escaparé Eso ya lo sé Como hace por olvidarme tan fácil Cuando sabía que yo era tan frágil Y más sabiendo que el amor que yo le di Juro que no se lo daba a nadie Como hace Por olvidarse de los besos que le di Yo no entiendo como hace Tengyo 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 Gracias por ver el video